El tercer lugar de la Copa Lobo, nacional de softball femenil, se disputó entre las anfitriones lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y las águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el campo Ramón Mendoza, el pasado sábado. El partido inició a la orden de los umpires Reinaldo Rueda, Javier Gómez y Margarito Gansino, donde las águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa no tuvieron piedad en las primeras entradas, donde Anaís Lizarraga abrió la pizarra para las sinaloenses, además Diana Félix aumentó el marcador con un error del cuadro de lobas. Con muchos errores, las águilas se fueron cuatro entradas completas con el marcador de cinco carreras a uno. Fue hasta la sexta entrada, donde las lobas intentaron reaccionar anotando tres carreras y poner el juego reñido en cinco carreras a cuatro, pero las águilas no se dejaron y volvieron a batear para dejar sin posibilidades a las lobas con marcador de 9-4 en la sexta entrada. Para finalizar, las lobas anotaron tres carreras, pero no fue suficiente para alcanzar a las águilas con marcador final de nueve carreras a siete. La pitcher ganadora fue Anaís Lizarraga, mientras que la derrotada fue Nancy Requenes. Con imagen y información, Carlos Cárdenas para ARSG Deportes.